si nos situamos en esta oficina donde estamos debajo de nosotros se están fabricando en estos momentos sistemas completos de admisión que salen de nuestra fábrica y van directamente a montarse a la fábrica de coches en esas fábricas de coches actuales no sería necesario montar ningún sistema de filtración porque porque son fábricas completamente limpias el ambiente está controlado el polvo es extraído por tanto si no hay polvo en la atmósfera si el vehículo no va a aspirar esa suciedad no hay nada que filtrar ese mundo ideal se acaba en el momento en que sacamos nuestro coche del concesionario y salimos a la calle y paramos en el primer semáforo ahí se acaba ese mundo ideal y ese motor empieza a absorber suciedad esa suciedad va a generar unos daños por desgaste en todos los componentes del sistema de admisión de aire del motor componentes tan delicados como por ejemplo puede ser un caudalímetro estamos en un momento donde el control de emisiones el control de consumos es importantísimo para los usuarios pues bien el correcto funcionamiento del motor depende de que ese caudalímetro esté midiendo exactamente la cantidad de aire que entra al motor y le diga la centralita entran tantos litros de aire con lo cual tienes que inyectar tanto x caudal de combustible si la señal que está emitiendo ese caudalímetro no es correcta todo el sistema de consumo de potencia y de emisión de escape está distorsionado nuestro coche va a rendir menos va a contaminar más y va a consumir más pues bien el responsable de mantener esa pieza tan delicada que es el caudalímetro de mantenerla limpia y en perfectas condiciones de funcionamiento es el filtro de aire quizás sea más fácil entender o estamos más acostumbrados al concepto de filtración en superficie lo que todos vemos en casa con el colador de la cocina cuando después de freír en el aceite pasamos el aceite por un colador los restos de esa fritura se van a quedar en el colador y va a pasar el aceite limpio a la aceitera estamos filtrando aceite que ocurre con este tipo de filtración que es una filtración en superficie es decir la suciedad se va a quedar en la malla del colador la limpiamos y tenemos colador casi de por vida cada vez que lo limpiamos tenemos filtro nuevo por decirlo de alguna manera si los filtros de aire o los filtros en general funcionasen así no haría falta recambio se limpiaría el filtro y se volvería a poner el mismo que ocurre que la filtración se produce en profundidad que quiere decir esto en el interior del filtro es en el interior de este cartucho de este fuelle como lo queramos llamar donde se van a quedar retenidas esas partículas dañinas para el motor para poder entenderlo mejor hay que hablar de partículas microscópicas ese polvo que puede dañar el caudalímetro se mide en micra y una micra dividir un milímetro para mil de este modo podemos llegar a entender mejor que es en el interior del papel donde se va a quedar retenida esa suciedad diseñando un filtro adecuadamente con la experiencia de más de 70 años en el grupo con la colaboración con las fábricas de coches cumpliendo las especificaciones adecuadas para cada componente para cada modelo llegamos a ser capaces de desarrollar este tipo de productos con medios filtrantes adecuados por ejemplo medio filtrantes tan sofisticados como este que tengo en las manos es un medio filtrante sintético fabricado con el reciclaje de botellas de plástico o el medio filtrante de celulosa clásico que es ese medio filtrante amarillo que estamos acostumbrados a ver por lo tanto mucho desarrollo mucho trabajo de mucha gente detrás para llegar a ser capaces de hacer un producto que se ajuste a las necesidades de protección de los motores pues cada día más complejos y más sofisticados por todo ello recuerda para una protección adecuada del motor utiliza filtros de aire manfilter